El sector de calle segunda avenida Callejón Martínez, esto es parte del barrio norte en la provincia de Colón, idealizaron un cierre de calle, esto por las afectaciones que está dejando el proyecto de renovación urbana. Las aguas negras, la basura en cantidad y el daño de uno de los botes de luz que está por caer fueron los motivos que ocasionaron que estas personas hoy sumbraran la vida esperando que una de las autoridades del Ministerio de Vivienda por la empresa cargada de los trabajos de renovación urbana brindara una respuesta. Ellos han señalado que ya se están produciendo enfermedades por la cantidad de agua servida y de basura en el lugar. Vamos a escuchar parte de lo que señalaron estos moradores del sector de la calle 2, Callejón Martínez, que conversaron con las cámaras de NET Noticias. Empresas que traten de venir a arreglar eso, porque eso no podemos vivir ahí. Entonces hicieron ese trabajo, dejaron eso porque dicen que la gente del MIDI iban a mudar la gente. Y el MIDI, hasta el todo, y el MIDI no ha mandado a nadie. Veamos aquí a las siete y pico, no ha venido ni la gente de CUSA, ni la gente del MIDI. Nada más dos personas fueron al MIDI que el directorio que fueran allá para ver. Y hasta el todo hoy no hay respuesta. Nos obligaron a hacer charla y terminé charla del año pasado y no nos mudan, no hacen nada. Así que decidimos cerrar la calle para que la entidad grande venga y nos atiende. Y no vamos a abrir hasta que alguien grande venga a dialogar. ¡Tenemos solución! Es parte de lo que indican los moradores de los caterones 10.12, hechos ubicados en calle 2, avenida Callejón Martínez, quienes cerraron la vía por la situación que están viviendo, por las afectaciones que deja el proyecto de renovación urbana. Vivir entre aguas heridas y la basura, que ya no la reforzó por camiones que la empresa encargada no puede pasar por los bancos. Ellos piden una solución a la empresa encargada de los trabajos aquí en Colombia. En el informe del sector atlántico, Carlos Araúz, NET Noticias.